¡Ey! ¡Muy salve! ¡Soy tal un nuevo vídeo de Minecraft! Y estamos en Apocalipsis Zombie un día más Y es que el otro día, no sé si lo saben, pero hicimos un tren ¡Sí! Efectivamente, tenemos un trenecito que está ahora mismo por aquí Y está conducido por nuestro maravilloso Oso Polar Muchos habéis dicho en los comentarios que esto literalmente es el Polar Express Impresionante, la verdad, buen nombre Me hubiese gustado, sí, me hubiese gustado tener esa imaginación Como para ponerle el nombre antes de haber subido el vídeo Pero bueno, la verdad que sí Es el Polar Express, literalmente, por tener el Oso Polar ahí Como conductor La cosa está en que hoy he entrado Y esto de aquí parece ser que ha parado de funcionar Porque no pasaba energía hacia allí Bueno, ya lo ha arreglado más o menos Ya está pasando energía y ya tenemos por ahí, mira ¡Adiós, eh! ¡Adiós, trencito! Se acaba de cargar un zombie, en fin Impresionante, impresionante nuestro trencito Hoy, o mejor dicho, el próximo vídeo Vamos a seguir con los fluidos Y sí, sí, se podría decir que os he mentido Creo que no vamos a seguir con los fluidos Al menos no de momento No en el capítulo de hoy En el capítulo de hoy ya tengo pensada una idea De lo que podríamos hacer para expandir un poquito nuestra base Ya veis que el otro día Que hubo una raid Aquí me explotaron unos cuantos bichos Unos cuantos Bomberman Así que lo tengo un poco destruido Pero no pasa nada Eso no es lo importante Lo importante es esta zonita de aquí Que es una zona muy maravillosa Para poder craftear O mejor dicho, construir un taller ¿Vas a decir un taller? ¿Pero un taller para qué, Arce? Bueno, la verdad que tenemos el mod de los coches Si lo tenemos, ¿por qué no usarlo? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Necesitamos un taller para autos Para coches Que habrá que hacer pieza de taller de autos Taller de autos también Y pues habrá que montar aquí un pedazo de taller Por lo tanto, yo de momento Me voy a ir a casita Vamos a pillar unos cuantos bloques de construcción Y vamos a ir construyendo Más o menos el tallercito La idea del taller En principio Es que sea de ladrillo Cosa que Creo que es bastante complicada Porque no tengo muchos ladrillos Efectivamente Tengo nada más que 13 ladrillos Un buen número, la verdad Pero claro Siempre podemos craftear un poquito más de ladrillos A partir de la grava Pasando la grava por aquí Conseguiríamos arena Cosa que necesitamos Conseguiríamos pedernal Cosa que necesitamos también Y balas de arcilla Con un 5% de posibilidad La otra es con bloques de espelotema Pero vamos Es la cosa más difícil de encontrar En todo este survival Así que Creo que vamos a pasar de eso de momento Vale Lo único que nos faltaría Es conseguir la grava Es que se puede conseguir De la roca obviamente Y la roca como ya sabéis Se puede conseguir ¿De qué? Efectivamente Lo has adivinado Querido Watson Lo podemos hacer Con un generador de roca Un generador de roca Que bueno Con un poco de lava y tal Y algo que es El destructor Si no me equivoco Es este de aquí Se podría crear Lo único que necesito Es esto Bueno Lo tengo todo eh Madre mía La primera vez que tengo todo Tendríamos el destructor Que es del refine de estoraje Nunca lo he usado No sé cómo funciona Así que va a ser la primera vez Ni siquiera sé si me va a servir Para poder hacer esto Lo que quiero hacer Pero bueno Nosotros lo comprobaremos En el capítulo de hoy Tenemos agua Tenemos lava Vamos a conectarlo Yo creo que en la superficie Espérate Me voy a traer unos cuantos cables más Por si acaso Ahí está Un estaquesito de cables Por si acaso Bueno sabes que Antes de probarlo en la superficie Vamos a probarlo aquí abajo Voy a sacar algo de roquiña Y a ver Vamos a probarlo aquí mismo Da igual donde lo pruebe Lo importante es que se pueda probar Entonces Vamos a hacer que la lava Este aquí Es decir que Claro Ya lo estaba haciendo mal Vamos a hacer un recorrido Más o menos así Ahí estaría Por aquí Vamos a poner el agua El agua pues bajará aquí Bueno No pasa nada No pasa nada No hay problema No hay problema Vale a ver Si lo pongo así Debería de estar Pero claro Aquí hay un problema Aquí hay un problema bastante grave Y es que la lava se habría convertido Se habría convertido Nosotros no queremos que se convierta la lava La lava Así que espérate El magnet ¿Dónde lo tengo? Escúchame ¿Y mi magnet? Aquí está Menos mal Pensaba que ya lo había perdido para siempre Pero no Vale Tengo el magnet He podido pillar por aquí el bloquecito Este lo tapamos Aquí ponemos el agua Bien Y aquí ponemos la lava Entonces de ahora en adelante Este bloque va a ser el que se va a generar roca constantemente Nosotros vamos a poner allí el destructor Yo me imagino que funciona de esta manera Y vamos a conectarlo con el almacén de esta manera Vale Parece ser que sí que está destruyendo bloques Y vamos a mirar A ver si estamos consiguiendo Efectivamente Estamos consiguiendo ahora mismo roca de manera infinita Por lo tanto ¿Qué pasa? Bueno Pues podemos conseguir grava Podemos conseguir arena Y podemos conseguir pedernal Y además de arcilla y cosas así Pero nos hacen falta las trituradoras Trituradoras que por cierto Trituradora Por cierto Las hicimos el otro día Porque las hicimos para nuestro trenesito Vale Esto ya de aquí Lo vamos a sacar Porque ya no lo necesito en este sitio Lo vamos a cambiar de sitio seguramente No sé dónde estará No sé si lo pondré arriba en la superficie O dónde lo pondré Pero obviamente aquí en medio del almacén No va a estar esta cosa Vale Esto lo taparemos Y listo Ok Dejo por aquí la roca que tenemos De momento tenemos esta roca Tenemos estos ladrillos Vale Lo que necesitamos es hacer Unas trituradoras Pero cuántas Ahí está el problema No sé cuántas De momento vamos a hacer dos Y a ver si con esas dos nos sirve Necesito un total de Uno, dos, tres Seis, nueve Doce Más esto Pues Dieciséis De aleación de andesita Cuatro de madera Bueno, bueno, bueno A ver Aleación de andesita La verdad que me han pedido bastante Vale Dieciséis Lo tenemos Madera normal y corriente Tenemos Tablones Vale, tenemos Uno, dos, tres Y cuatro Y lo del medio No me acuerdo que era ¿Esto qué es exactamente? Creo que es uno de piedra ¿Verdad? Uno de piedra normal y corriente Que lo puedo conseguir Bueno, mira Puedo conseguir uno de andesita Y ya estaría Nos olvidamos de problemas Vamos por aquí abajo Y creo que no he Sí, efectivamente No he tapado los agujeros Así que Seguimos teniendo por aquí El crafteo del otro día Que Ahí está Lo completamos Y ya tendríamos Otros dos trituradores Claro Sin electricidad Esto pues Como que mucho Mucho funcionar No va a estar funcionando Ahora sí Ahora sí Se está juntando Vale, 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 vale ¿Es barato? Más o menos O sea, a ver La aleación No es que sea lo más barato del mundo Porque la aleación Necesita un montón de cosas Para poder tenerlas Pero bueno Tenemos ahí Dos de la rueda trituradora Voy a apagar esto Que no quiero que se me esté gastando ahí la cosa A ver Aquí el problema es Que no hay donde ponerlo Es decir Tenemos estas zonas Que aquí tenemos el generador Aquí tenemos el horno de arco Aquí tenemos la trituradora La verdad que Ahora me arrepiento De tener una sala tan gigante Y en medio no tener absolutamente nada Pero bueno Es lo que hay Los espacios No los hemos aprovechado bien Sinceramente Entonces Vamos a ir hasta aquí arriba Y a ver si aquí arriba En algún sitio Podemos poner que esto se pueda automatizar Voy a buscar un buen sitio para esto Pues sí amigos Qué mejor manera de aprovechar lo que tengo Que aprovechando todo lo que tengo Vamos a hacerlo exactamente aquí Voy a hacer allí una sala Justamente en frente de nosotros Que ahora aparecerá Dentro de unos segundos Y ahí pondremos Nuestra rueda trituradora Nuestro generador de piedra Y toda la pesca que necesitemos Así que En 3, 2, 1 Y arreglado Ya tenemos un sitio En el que trabajar Sí Aquí tenemos La salita De Bueno Recolección Generación De algunos bloques Como por ejemplo La roca La arena La arcilla Y la grava Si no me equivoco Más o menos así Lo tenemos Aquí podríamos poner Otra caja vertical De estas Porque bueno Tengo por aquí Un eje Que va hasta La sala de abajo Y bueno Así es como ha quedado Más o menos Yo creo que ha quedado Bastante bastante guapo Por ahora Las luces de arriba Me falta una luz Ponerla por aquí Para que sea más o menos simétrico Pero bueno Aún no se ha podido crear otra luz Porque no tengo más luces La verdad Entonces Lo que vamos a hacer ahora Aquí Es poner las ruedas trituradoras Que de momento La tengo pensado Ponerlas aquí En plan Una aquí Y otra Aquí Uy 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 Queda un poco Raretungis ¿Verdad? Queda un poco Bastante Raretungis Entonces La única salida Es expandiendo Esta sala Un bloque más Además Me acabo de dar cuenta Que ni siquiera La luz está centrada Muy bien Ahora sí Ya ha quedado Un poco mejor Y podemos poner La rueda trituradora Una aquí Y otra aquí Y de esta manera Bueno Más o menos Queda simétrico Esta va a ser La zona final De la trituración Aquí se van a triturar Todos los objetos Ya veremos a ver Cómo lo conectaré Pero bueno De momento Una zona ya está hecha La otra zona Sería la zona Donde vamos a estar generando Con la lava Y con el agua Un montón de cosas Por lo tanto Voy a pensar A ver cómo lo podemos hacer Para que esté integrado En esta pared Y ya tengo Una ligera idea De cómo podríamos Hacerlo bastante guapo Y la idea Es la siguiente Vamos a poner por aquí Un poquito de Ahí está Escalerillas Para meter aquí El agua Al revés Es decir Bueno Voy a cerrar por aquí Esto Para que no se salga El agua Por los laditos Bien Ahí está Cerrado Y debería de cerrarlo Un poco más bonito Con bloques de estos Ahí está Por si acaso También vamos a cambiar Los bloques de aquí Para que quede Bueno Más unido todo Más del mismo bloque Y tal Todo bonito Ahí está Y este incluso También lo vamos a cambiar Perfecto Este lado ya estaría Bueno Falta Espérate Falta una cosita Que es la parte de arriba Ahora 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 sí Ahora sí Bien Eso lo tenemos Que aquí es donde irá El agua Efectivamente Nuestra agüita Va a ir aquí Bien Este agua ya es Agua infinito Por lo tanto Bueno Pues tenemos un adelanto En verdad ¿Sabes qué? Podríamos cerrar incluso esto así Y ahora viene la magia Y es que Toda la lava va a estar aquí En el bloque de arriba Y el único sitio Donde podrá ir Es hacia abajo Por lo tanto Todos los bloques Se van a generar aquí O al menos eso Debería de pasar Así que vamos a probarlo Ahí va Y efectivamente Tenemos ahora mismo Un generador Un generador De roca Totalmente oculto Y integrado en la pared Y la verdad que queda Creo que bastante Bastante bien Lo único que faltaría Es que desde aquí abajo Haya unas cuantas Bueno Unos cuantos destructores De estos ¿Vale? Rompiendo este bloque De aquí Y conectados con el almacén Que por cierto Si no me equivoco Yendo por aquí A ver por donde era Espérate que no me acuerdo Era un bloque de estos Estoy seguro Ahora ¿Cuál de todos estos bloques era? Pues la verdad que no me acuerdo Uno de ellos O ninguno A lo mejor Bueno Se supone que teníamos electricidad Conectada por aquí Pero ya no la veo No sé dónde está En fin Voy a traer el cable hasta aquí Muy bien Pues cableado Traído Y ya está empezando A funcionar Incluso toda esta maquinaria Así que Vamos a taparlo por aquí Más o menos así De momento Y claro Aquí el único problema Es este Pero creo Si no me equivoco Tenemos una cosa Llamada cover Efectivamente Sí que la tenemos Así que Podríamos crear esto Para tapar Este destructor de aquí Y que no se vea tan feo Así que Vamos a intentar hacerlo A ver si no queda demasiado mal La cosa está A ver cómo le cesera Es barato Más o menos Bueno A ver Es barato Lo único que me acabo de equivocar De bloque Ahí está Tenemos 6 de cover Debería de ser suficiente Para cubrir este bloque de aquí A ver Pues como que no lo cubre ¿No? Como que esto no lo puedo cubrir Parece ser Hombre Eso es un problemita Eso es un problemita Un poco A ver Se ve un poco feo No te voy a mentir No te voy a mentir De que un poco feo Sí que se ve Pero Creo que no podemos Hacer absolutamente nada ¿Verdad? No podemos Bueno sí Espérate 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 Creo que tengo una idea Podríamos hacer este cover de aquí A ver si con suerte Pues sí Perfecto Me acaba de crashear el servidor Vale Pues lo que yo quería hacer Básicamente Es esto de aquí Y ponerlo tal que A ver Voy a quitar este un momento Perfecto Creo que se me fue al inventario Poner esto por acá Y ahora sí Poner el destructor Entonces de esta manera No es que sea un arreglo Demasiado bueno Pero Creo que sirve Creo que más o menos Es decente Mejor que nada Mejor que nada Sí que se ve Ahora sí me has dejado Ahora sí me ha dejado Ponerlo así Es que de verdad Yo a veces no entiendo Estas cosas O sea ¿Cómo puede ser Que antes no me ha dejado Y ahora sí? Ahora sí ha funcionado Todo perfectamente Pues nada Muy bien No sé dónde tengo ahora el cover Creo que me lo he dejado En el almacén El almacén ni siquiera llega a rango Hasta aquí Vale aquí está No entiendo por qué Antes no me dejó poner el cover Ahora sí me ha dejado Vamos a probarlo otra vez A ver si ahora sí Ahora Ahí está Bueno pues de esta manera Tendríamos más o menos El cover este Bueno el destructor este Tapado y No se ve mal No se ve nada nada mal Faltaría taparlo por aquí también Es decir cuando tengamos aquí los cables Y tengamos aquí el destructor O bueno Los cuatro destructores que nos hacen falta Que no creo que sea El día de hoy Porque la verdad que Los destructores son un poco caros Por ahora nos vamos a ir apañando Con un destructor solo Pues ya lo pondremos Ahora sí Tenemos que pasar Toda la roca esta Hasta aquí Es decir A estas ruedas de trituración Que por cierto Las ruedas de trituración Aún las tenemos que conectar Con el eje de aquí De alguna forma ¿De qué forma? Pues ya que tengo Por ahí abajo Una caja Que está yendo hacia allá Vamos a aprovechar Y vamos a traerla por aquí Tucu, 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 tucu Y justo aquí detrás Es donde vamos a poner nosotros Nuestras cositas Por lo tanto Yo tengo que traer Más o menos Nuestra caja O nuestra cosa Digamos que en este bloque Pero por aquí Sería lo mejor A ver si es posible ¿Es posible? Yo creo que totalmente posible La verdad Sí Lo veo totalmente posible Así que nada Me voy a traer una cajita De la almacena ahora En cuanto salga de aquí Y hacemos esto Muy bien Probemos a ver Por cierto Mira que bonito Le puedo poner una de estas aquí Y la verdad que se ve Espectacular Se ve bastante Bastante guapo Vale a ver No nos vamos a distraer De nuestro tema principal Que sería romper esto Que es lo primero Y lo segundo Necesitamos una caja normal Perfecto Y esta caja Ponerla aquí Perfectísimo Ya tenemos Una energía Que puede venir por acá Claro Si no pones Arsi 200.000 ejes Pues igual Vendrá un poco mejor Ahora si Va el eje Que sería el vertical Y aquí tendré que ir Otro vertical Por lo tanto Lo conectamos de esta manera Y creo que necesito Otro vertical incluso ¿Verdad? Me voy a cagar en la leche Con todos los ejes verticales Que necesitamos La verdad Si necesito un montón Aquí va otro eje vertical Ay de verdad Otro Pero escúchame No entiendo nada No entiendo nada Bueno otro eje vertical Y otro eje Pero estos son Bueno otro eje Lo estoy llamando eje Pero en verdad Son cajas de transmisión Pues estas cajas Tienen que ir Una aquí Perfecto Ya está dando vueltas Aunque está dando vueltas En sentido contrario La verdad Y el otro tendría que ir Aquí Ahí está Ya tendríamos las dos Dando vueltas Al mismo sentido Justamente lo que no necesitamos Exacto No necesito esto Sino que necesitamos Cambiarlo de alguna forma Y la forma va a ser Muy complicada creo Muy bien Pues con cinco liadas Un poco Bastante grandes Ya lo hemos arreglado Esto ya está funcionando Como debería de estar funcionando Es decir Cada rueda trituradora Girando al sentido Contrario de la otra Bien Lo que faltaría Es tapar un poco esto Para que no se vea tan Desastroso La verdad Porque si Esto es un desastre Un momento Ahí está Más o menos se ve bien Si que es verdad Que aquí se nota Que hay un eje Hay un eje dando vueltas Pero bueno Es que no se le puede hacer nada La verdad Tenemos ya una parte Aquí ya Si yo por ejemplo Vengo y tiro Digamos que Esto Uy claro Si tengo puesto Esto de acá No lo podré Me voy a cagar en la leche Acabo de Acabo de desarmar Me voy a cagar en todo Pues si Acabo de perder mi magnet Muy bien Que bien la verdad Que buena tarde Se ha quedado Se ha quedado buena tarde Bueno pues nada Nos hemos quedado sin el magnet Bueno tendré que buscarlo En otro sitio otra vez En fin Ahí tiro esto Y debería de salir De aquí De la roca Debería de salir Un montón de arena O grava Creo que era grava Verdad A ver Vamos a mirarlo Que creo que era por aquí Si lo miramos en el triturador Efectivamente Nos sale un stack de grava De un stack de roca Que es lo que estamos ahora mismo pasando Lo puedo ver No lo puedo ver Verdad No lo puedo ver Terrible cosa Pero bueno Ya sabemos lo que saldrá de aquí ¿Qué faltaría por acá? Pues algo muy sencillo Simplemente hay que ponerle Aquí una toba Bueno una toba no Un ducto Vamos a traernos un ducto por aquí Para ir guardando todo eso en el almacén Entonces ducto Pemba Hecho Perfecto Uy que susto Me acabo de dar susto con la sombra de no sé qué En fin El ducto iría por aquí Para llevarse efectivamente Esta grava que acabamos de conseguir Que sería de esta manera Ya tendríamos el ducto bien hecho Y claro Lo que estoy pensando yo ahora Es que hemos conseguido la grava Si yo por ejemplo Ahora tiro esta grava Esta grava Con suerte Se convertirá en otra cosa Que en su caso Será en arena En pedernal Y en bola de arcilla Que es justamente lo que necesitábamos ¿Verdad? Si Si no me equivoco Es justamente lo que necesitábamos Amigos Así que tendremos que pasar Bueno Hacer dos pasadas siempre De la roca Hay una manera Hay una manera De que sea automático Y es poniendo otra Rueda trituradora Justo aquí encima Pero va a quedar un poco feo Todo yo creo Además voy a tener que expandir Hacia arriba Y va a quedar un poco Raretungis Por ahora Creo que lo vamos a dejar así Ahí tenemos ya la arena Que ya se está guardando Y también Mira Hemos conseguido algo de pedernal Y dos de bola de arcilla La verdad que Nada nada mal Lo que sí que voy a hacer Ahora mismo Es un importador Para que se vaya importando Todo del ducto Hasta nuestro almacén Muy bien Ya lo tengo todo Casi conectado Solamente faltaría Por aquí Esto hasta acá Y el importador Venga Ahí iría Ya lo tendríamos Todo conectado Lo tapamos Para que quede Más o menos Bonico Más o menos Porque tampoco es que sea Una locura Pero yo creo que sí Yo creo que esta sala Está bastante Bastante aceptable Lo único que me faltaría Es uno de estos La verdad Me encantaría Poder ponerlo No sé si lo voy a poder poner A ver Espérate un momento Que no quiero perder cosas aquí Que aquí se pierden muchas cosas Muy rápidamente Me parece a mí Arreglado Yo creo que así De esta manera Debería de Uf Pues no sirve Me voy a cagar en todo No nos sirve De esta manera Parece ser Lo que yo quería Lo que yo quería Amigos Por si alguien se está preguntando Pero que estás haciendo A ver si ya lo tenías Exactamente Ya lo tenía Pero yo lo que quería Es poner este agujerillo De aquí Ahí tapando Tapando el importador Para que se vea un poco más Bonico todo Pero pues no se puede No se puede De verdad Lo he intentado Lo he intentado Pero no se ha podido Ahí está Lo conecto así sin más Lo tapamos por aquí Y es esto lo que me molesta Ese agujerillo Ese agujerillo es el que me molesta Pero bueno Si no me fijo mucho No se ve Listo Vamos a tapar también A ver De aquí Con el ladrillo de piedra Por aquí lo tapamos Y yo creo que más o menos Ha quedado bastante Bastante guapo Todo esto ¿Qué falta? Nos falta solamente Un Claro Es que yo no sé si aquí Puedo poner directamente Un ducto A lo mejor Bueno lo que nos falta Es conectar aquí arriba Un exportador En vez de un importador Que es lo que tenemos aquí Un exportador Para que exporte Toda la roca Y toda la grava Hacia esto Y que poco a poco Se vaya transformando En las otras cosas Que nosotros necesitamos Entonces Voy a traerme por aquí El exportador Bueno voy a hacerlo Porque no tengo Y ahora vemos Vale Está ya puesto Además también Lo he camuflado Con la pared Que la verdad Que se ve Se ve bastante guapo La verdad Por ahora Todo está quedando Muy muy bien Vamos a poner aquí Que se vaya exportando La roca Poco a poco Se va metiendo O debería de ir Metiéndose aquí Tengo una llave Vale Para ir viendo Lo que se va metiendo Lo que va pasando Pero de momento Tiene pinta De que esto Como que no exporta mucho ¿No? Está conectado con el macero No al final Ya estoy dudando A lo mejor el ducto No me sirve Para ir pasando Estas cosas Vale Vamos a probar Creo que acabo De perder un ducto ¿Verdad? Si acabo de perder Un ducto Perfecto Vamos a probar Con una tolva A ver si con una tolva Por si acaso Podemos hacer Que esto funcione La verdad La verdad Porque ya Me parece un poco Extrañuflis Ahí está Una tolva No se está exportando La roca Muy bien Perfecto Pero a ver si Como se va a estar exportando Algo Si literalmente Te dejaste Un bloque Sin poner de cable Ya me estaba rayando Digo No puede ser No puede ser Que no se exporte nada Y que esto no funcione Si está perfectamente Vale Pues nada Me traigo otro ducto Porque es que con el ducto Me queda mucho más estético Todo Creo que tengo un ducto Por aquí Que me sobraba Justamente Ahí está Y probemos Esta va a ser la vencida Porque como pierde este ducto Ya no tenemos más Pimba Lo ponemos por allí Y tiene pinta de que Ahora sí que sí Estamos consiguiendo La roca Poco a poco Esta roca se convierte En grava Y bueno También podremos poner Pronto Bueno pronto Mejor dicho Ahora A ver Grava Puedo poner así La grava directamente Ahí está Pues nada Se va metiendo la grava Y la piedra Y poco a poco Se van echando las cosas afuera El problema es El que estoy viendo Hay cositas que ¿Por qué leches Están yéndose para afuera? No entiendo nada O sea ¿Esto qué pasa? Esto no lo guardas Mira 19 de grava 7 de arena What? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno pues ahora sí Lo he arreglado con una tolva Parece ser que no se está saliendo Absurdamente nada Y todo funciona bien Además he puesto un barril Para que quede un poco Más bonito el suelo Para que no se quede ahí Con un agujerillo Yo creo que ha quedado Espectacular esta zona Para ser lo que es Y para lo que genera La verdad que está bastante bien Además tenemos una pared más Y para poner aquí cositas Me parece correcto Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Bueno Para agilizar un poco Todo este proceso Lo que voy a hacer Es una pequeña mejorita Que es que le vamos a poner Mejora de rapidez Al bloque de arriba Es decir A esto de aquí Que es el importador Le metemos la mejora de rapidez Y debería de ir metiendo La grava y la roca De manera mucho más rápida ¿Funcionará? Quién sabe Pero yo espero que sí La verdad Y ahora sí gente Después de un buen rato Tengo bastante ladrillito Por aquí Que lo vamos a craftear todo Para conseguir El ladrillo normal Lo voy a meter ahí En el inventario Y ahí está Podemos conseguir Casi cuatro stacks De ladrillos Creo que es más que suficiente Para lo que queremos construir El día de hoy También he pillado algo De calcita cortada Que bueno La he encontrado por ahí En un edificio Un edificio que no No lo necesitaba Ya te lo digo yo Estoy seguro De que no necesitaba Esa calcita El edificio Pero bueno Lo que sí vamos a hacer ahora Es por fin Nuestro pequeño taller A ver si No me molestan los zombies Y sí Por cierto Si te has fijado bien Ahora mismo tengo siete niveles He muerto He muerto por un zombie De la horda Porque ha venido aquí De repente se ha acercado Y me ha matado de un golpe No entiendo cómo Ni entiendo por qué Pero sí Estoy muerto Así que Bueno Habrá que recuperar otra vez Los niveles que teníamos Que la verdad Que eran bastantes Pero qué se le va a hacer Qué se le va a hacer Así en la vida Ahí está Me voy llevando todo esto Porque la verdad Que no lo quiero aquí Ahí está Y esto de aquí también Porque la idea Es hacer aquí enfrente Nuestro pequeño Gran taller Vas a decir Va a ser muy grande Pues la verdad Que no tengo ni idea De cómo de grande va a ser Pero de momento Lo que sí que te puedo decir Es que máximo Es hasta aquí Es decir Esto es lo máximo Que yo puedo construir Entonces Yo creo que va a ser Desde aquí hasta ahí Al otro lado Nuestro pequeño Gran taller Así que nada Vamos a ir comenzando Yo creo que con Lo voy a comenzar Con calcita cortada Tal que así Y aquí vamos a hacer Nuestra pequeña oficina Que va a estar Ahí está La entradita De la oficina Y luego Más o menos Así Que le pondremos Un cristalito Por aquí O algo Y aquí empezaría Nuestro taller Lo que quiero hacer Es dos boxes Es decir Dos sitios Para los coches No sé si exactamente Quedará la casa Nivelada Es que no es una casa Claro Es un taller Bueno Que no sé si quedará Exactamente nivelada Pero yo espero que sí La verdad O sea Espero que este quede ahí Bastante bastante bien Entonces nada Metemos por aquí esto En la entradita Del taller Debería de ser Bastante más alta Así que ¿Sabes qué? Vamos a hacer Uno más alto Ahí está Y ya por aquí Ya por aquí Hacemos una de las entradas Uno, dos, tres, cuatro No sé cómo de largo Hacer las entradas Es el problema también Pues mira Creo que así Ha sido la mejor idea De cómo hacerlo Exactamente Y sí Va a quedar así Lo que sí que puedo añadir Es uno más por aquí Uy cuidadito Cuidadito con los pinchos Y así ya me quedaría Totalmente simétricas Las entradas Ya tendríamos Casi todo hecho Voy a ir haciendo Todas las paredes Y ahora cuando lo tengamos Continuamos Pues chicos Este es el primer tour Por nuestro pequeño taller Que la verdad Que al final No ha salido tan pequeño Lo tengo De esta manera Tenemos un tesillo rojo Con algo de Bueno Algo de piedra Piedra lisa De esta Para darle un contraste Aquí es donde van a estar Los coches Es decir Aquí es donde vamos a montar Ahora La parte de crear Los vehículos Y todo eso Y por aquí tenemos Como una mini oficina Que aún me falta Bueno Ponerle algo de decoración O algo He puesto esta rejilla De hierro Que la verdad Que se ve bastante guapa Como si fuese Desde aquí Se puede verlo De adentro ¿Sabes? Bueno Yo creo que está Bastante bien así Me hubiese gustado Ponerle aquí Una puerta de esta Que se abre Y que sube Automáticamente Pero Si Es muy complicado De hacer con el create Así que por ahora Lo dejo así Lo que nos falta El suelo Nos falta la oficina Poner los cristales Las puertas Y todo eso Así que Es lo que me voy a dedicar A hacer ahora Y a partir de allí Ya tenemos que ir A crear Las piezas De los autos O bueno Mejor dicho Tenemos que crear Esta cosa de aquí Que es el taller En sí De los autos Que al final No es tan caro La verdad Yo pensaba que iba a ser Muy caro Pero parece ser Muy muy barato Así que a ver Necesitamos Lo primero de todo Algo de cristal A ver si hay Bueno a ver Tenemos algo No es que sea Lo mejor del mundo Pero algo sí que hay No sé si puedo Convertir ese cristal En algo más No Necesito cristal Enmarcado Que se hace En el cortapiedras Me cago en todo Chaval Vamos a necesitar Un montón de cristal Normal Hombre También es verdad Que tengo cristal gris Claro Que podríamos usar Este cristal gris Claro ¿No? Sí Me parece perfectamente Entonces nada Sacamos nuestro cortapiedras A ver ¿Dónde está? Yo no tengo un cortapiedras O lo tendré arriba A lo mejor Lo mejor lo tengo aquí arriba ¿Verdad? Hola buenas Cortapiedras ¿Alguno? No tiene pinta No tenemos corta Yo pensaba Ah claro El arsi tiene el cortapiedras Justo enfrente de sus narices Ah este no lo puedo Este no lo puedo hacer nada Perfecto Pues nada Va a ser entonces De esta manera Ahí está Y a ver Vamos a probar Porque esto va a ser Una prueba De cómo queda Este cristal En esta tienda Iba a decir Pero cara Me acabo de enganchar Perfectamente Ahí de eso Ok La idea va a ser Poner cristalito por aquí A ver No queda tan mal ¿No? El cristal El cristal normal y corriente De Minecraft de toda la vida Yo creo que queda Bastante bastante bien Sí que es verdad Que está un poco Angosto Lo que viene siendo La oficina Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Como mucho podría Bajarle un bloque A la oficina En un futuro Bajarle un bloque Hacia abajo Y que haya una bajadita Por aquí Y como que entras A la oficina Pero no sé Si va a quedar Eso muy raro O que es lo que va a quedar En fin La oficina de momento La dejamos así Ya tiene sus cristales puestos Así que No lo vamos a tocar más Nos faltaría solamente La doble puerta aquí Que la voy a hacer ahora Y bueno Espérate No, 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 no Esto tenía que haber sido cristal Esta es la puerta de la oficina Terrible Es que de verdad Me he equivocado De donde estaba La puerta Y donde estaba la ventana Vale Esto es la ventana De la oficina Ahora sí Esto es una ventanita Y por aquí es donde Va a estar la puerta Para poder entrar Tranquilamente a la oficina Vale Necesitamos Vamos a ir directamente A hacer el taller Que el taller Si no me equivoco Era un 3x3 Así que Sí Primero Busquemos Tengo algunas partes De taller de autos También tengo Bastantes talleres Aunque solamente Necesitamos dos Lo que sí que necesitamos Bastante Es de estas Así que voy a hacer Unas cuantas más Creo que yo con 18 Debería de ser más que suficiente Creo No estoy muy seguro Pero yo creo que sí A ver Probemos pues Vamos a hacer que Nuestro coche Es que ahora que me doy cuenta La entradita de esto Es un poco extraña ¿No? O sea me refiero Es de dos bloques O sea de dos bloques No de cuatro bloques Por lo tanto no hay un centro Uff A lo mejor me va a dar Un poco de toque Puede ser ¿No? Bueno igualmente Vamos a probar Haciéndolo por aquí Más o menos Podríamos hacer algo Tal que así Y aquí estaría Nuestro primer coche En medio Lo que puedo intentar Es Ahí Y ahora Rodear todo De estos bloques Y a ver si de esta manera Podemos acceder Al inventario De Uy 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 Todo lo que se tarda En picar esto Como me equivoque Más veces Voy a estar aquí Dos años picando ¿Puedo acceder al inventario? No No se puede hacer el inventario O sea que voy a tener Que quitar todo esto Muy bien Ya es otro día Aquí en Minecraft Y así es Como llevamos Ahora mismo El taller Y es que ya he puesto La parte de abajo No entiendo Por qué Pues Sale como cosas verdes Un poco extraño Pero bueno Tenemos la parte de abajo Que sería la parte Donde va a estar El vehículo Donde podemos generar El vehículo Lo que pasa es que Claro Necesito meterle aquí Carrecería Y necesito meterle de todo Y pues bueno Ahora mismo No tengo Ahora mismo no lo tengo Lo tengo en el almacén Lo que sí que me he traído Me he traído así Para decorar un poquito Es por ejemplo Pues este armario de hierro Lo tenemos por aquí Podríamos poner unos barriles Por acá Aquí a lo mejor Otro barril Podría quedar bastante bien Ahí está También me he traído Unos Concrete Fence Que bueno No sé dónde exactamente Ponerlos No sé dónde ponerlos Pero yo creo que aquí Podría ser una muy buena idea ¿No? Yo creo que queda bastante bien Lo único Que habría que cambiar De alguna forma Para que pueda Tener una entrada aquí Ya veremos a ver Cómo lo hago Pero bueno Aquí Tenemos ya la puertecita Ah sí Una cosa muy importante Y es que sí Ya he hecho por fin El suelito Hola buenas tardes Sí Se están generando bichos Porque no he puesto aún Las luces Y se están generando Un montón de bichos aquí Así que habrá que poner luces también Eh Todo a su paso Por aquí tenemos Para hacer la máquina elevadora Bueno Elevadora Elevadora Lo que se pueda Básicamente Yo que sé No sé si me va a salir muy bien esto Pero más o menos Algo tal que así Podría estar Bastante Bastante Guapo Y si lo pongo Así conectado Por aquí Pues podría Podría dar el pego De que esto es una máquina elevadora ¿No? Podría dar El pequeño pego Ahí está Míralo No se ve mal No se ve mal del todo Ahí vamos a poner como que está elevado Y aquí no vamos a poner nada Para decir que Como no está elevado A lo mejor simplemente ponemos este así Que son los palos Y que no está elevado Para darle un poquito de ambiente Ambiente de que estamos en un taller de coches Ahí está Tengo que mover ese barril Porque ya he visto que con el barril Esto se rompe un poco Lo voy a poner ahí al fondo Bien La verdad Creo que está quedando bastante bien De momento Nuestro pequeño gran taller Faltaría algo de luz Que Mira La luz A ver dónde la puedo poner Porque claro No quiero ponerla tampoco En un sitio extraño Y podría ser Uno así Y a otros tres bloques Del otro lado Uno Dos Tres Otro aquí Y ya tendríamos dos lucecitas Creo que están Bien puestas No estoy seguro Si están bien puestas Creo que sí ¿No? Sí Están bien puestas Perfecto Están simetriquísimas Ok Tenemos ya eso por allí También me he traído un brazo mecánico ¿Para qué? Bueno A ver Todos decoración Todos decoración Con que lo pongamos allí La verdad Yo creo que va a quedar bien Una basurita por aquí también Y me he traído también Alguna que otra señal Por yo que sé Por poner una señal A ver Espérate Es que esa señal allí Ahí mismo No me No me lo imagino demasiado bien Pero si la ponemos aquí Ahí está Y luego en el otro lado También por aquí Ay Qué bonito va a quedar eso Sí Tengo que ir a casa Rápidamente Porque me estoy muriendo De hambre Porque estoy infectado Me ha infectado El único zombie Que me ha atacado En todas las dos horas Que llevo aquí grabando Ok Vamos a hacer ahora sí Uno de los vehículos Y es que hay varios Pero claro El que yo quería Que era este Es un poco caro de hacer Y tampoco tengo troncos De roble oscuro Así que de momento Me voy a apañar Con este de aquí Que sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Tablones de roble Dos de acero Tres de duroplast Y un cristal Así que a ver Cristal No sé si tendré Ah pues mira sí Tengo cristalito También Duroplast Creo que eran Tres A cero Eran dos de acero Y también Diez de roble Normal Que sería algo tal que Así Deberíamos de poder Hacer este crafteo El problema Es que hay que Reformar Yo creo que Los ensembladores Para tenerlos De esta forma Si lo voy a tener que Reformar Voy a tener que mirar A ver Lo tengo que reformar Pero no mucho Así que Lo que vamos a hacer Es poner este De aquí Lo vamos a poner Ahí arriba Y creo que con eso Ya estaría todo Reformadito Lo único que faltaría Es básicamente Hacer que esto sea De tres Por lo tanto Esto es así Y luego por aquí Taparlo Más o menos Más o menos Debería de estar Estará Pues no lo sé La verdad Yo creo que sí Viéndolo así Por encima Tiene pinta de que sí Así que nada Vamos a ir poniendo El duroplast Por aquí Esto creo que era A ver Uno y dos Creo Uy no espérate Ahí Ahora sé Ahora sé Vale Y me faltaría Simplemente el cristal Que había que ponerlo Ahí en medio Y todo lo demás Es madera Así que nada Voy poniendo la madereta Por acá Y se está haciendo Tiene pinta Esto es la carrocería Que es como lo principal Parece ser del vehículo Que necesitamos hacer Para que salga Nuestro primer vehículo Saldrá Todo está bien Todo está correcto Esa es Tenemos la carrocería De nuestro coche Y qué susto Hola buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué vendes? Duroplast vende Espérate Espérate majete Que tengo aquí unos cuantos dineros Y te voy a dar Ahí está Dame tu duroplast Y todo lo demás ¿Sabes qué? Te lo puedes meter Por donde no te cabe Cuatro de duroplast Me ha vendido El pedazo de desgraciado Este En fin Tenemos la carrocería No sé si hará falta Algo más Pero pues bueno En el almacén En el propio taller Nos indica Qué es lo que nos falta Voy a matar a este Antes de que me infecten Otra vez Porque no quiero estar infectado Vale Le metemos esto Generar Y ahí está Necesitamos un tanque Necesitamos ruedas Dice muy pocas ruedas ¿Cómo que muy pocas ruedas Mi bro? Tengo literalmente 14 ruedas ¿Cuántas ruedas Quieres ponerle tú A este vehículo? Esta carrocería No soporta Contenedores cisterna Ah Ok Podemos sacar El contenedores cisterna Muy pocas ruedas Tipo de rueda incorrecto Vale Y si yo dejo solamente La rueda grande Rueda incorrecta Vale Y si dejo a esta rueda Muy pocas ruedas ¿Cómo que muy pocas ruedas? ¿Pero cuántas ruedas necesitas? Ah Ok Que hay que dejar Las ruedas De esta manera Ya se ve la previsualización De el cochesillo Ahí arriba La verdad que se ve Bastante majete el coche Le puedo dar a generar ya Sin tanque Ok Tenemos que hacer Un tanque entonces Nos vamos por aquí Y donde le eches Estará el tanque Esto es el tanque Yo tenía tanques de estos ¿Qué pasó con los que yo tenía? Te lo juro que yo tenía un tanque Voy a buscar A ver si No me lo he guardado por ahí Pero claro Yo estoy 100% seguro De que tenía un tanque Pues amigos Ya tenemos por aquí El tanque mediano Que creo que será suficiente O al menos espero Para arrancar Nuestro vehículo Así que Venimos por acá Y a ver Espero que ya no haga falta Nada más Ahí está Generar Y elimina los bloques De arriba Sin espacio O sea que vamos Que tengo que quitar Las bañas de aceno Que he puesto aquí Como decoración Así que habría que Quitarlas un poquito No pasa nada Las quitamos Para poder hacer Que aparezca El vehículo Y ya debería De ser suficiente Generar Ahí está Tenemos nuestro Pequeñito cochecillo Que sería El primero De tantos La verdad ¿Puedo arrancarlo? Uy espérate Espérate Que me viene otro zombie Por aquí Ahí está No me acuerdo No me acuerdo Como leches era Para arrancarlo Exactamente Pero no tiene pinta A la R Ojo que sí Que ha arrancado Vamos What Me acabo de estrellar Con el coche En menos de un segundo ¿Esto a qué velocidad va tú? Pero si esto va rapidísimo A ver A ver Va rápido Va bastante rápido Demasiado rápido Autocentrado Que lo puedo centrar Y todo Hombre Un poco extraño Lo de que se pueda centrar El auto y todo Porque todo rato Va para delante O sea recto No puedes girar el vehículo En fin Lo dejamos de momento Aquí en nuestro taller Ya lo iremos mejorando Con el tiempo Pero tenemos Un coche Guapo Guapo Azulito Como me gusta Azul celeste Por cierto Ahí está Le he apagado el motor Que no se me gaste la gasolina Que si no luego tengo que ir aquí A la gasolina del Ernie Para repostar En fin Esto ha sido todo por hoy Amigos Hemos hecho un buen trabajo Yo creo Con nuestro pedazo De taller Que hablando de pedazo de taller Un momento Se me ha olvidado La cosa más importante Del taller La verdad Que al final No me ha dado tiempo A ponerla Y a ver Espérate Ahora sí que sí Podemos dar por completado Nuestro tallercito Con las puertas Obviamente Un buen taller Necesita unas buenas puertas No sé que os parece El pedazo de taller Que me he sacado De la manga aquí Además Bueno También hicimos La parte de abajo Que ha sido bastante Bastante importante Es un avance Muy muy grande Por lo tanto Nos va a servir Porque claro A ver Aquí vamos a estar sacando De todo un poquito Hola buenas tardes Mira Hasta ahí me he sacado Un aldeano de repente Pero bueno Vamos a estar sacando aquí De todo un poquito Y eso es Muy bueno para avanzar Dicho esto Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventar un like Suscribíos Suscribíos Que nada más me gusta En la descripción Y nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao Voy volando